Esta mañana, como cada 25 de noviembre, hemos querido guardar un minuto de silencio para conmemorar, como ya venía marcado por la OMS, el Día Internacional contra la Eliminación de la Violencia Machista de las Mujeres. Y nos gustaría, desde el Ayuntamiento de Cartagena, que toda la ciudadanía tuviera presente que el 25 de noviembre debiera de ser todos los días del año. Es cierto que desde el Ayuntamiento de Cartagena estamos trabajando, desde todas las concejalías, pero especialmente liderado por la Concejalía de Igualdad, elaborar campañas de sensibilización, de información, porque si algo nos preocupa es que en la situación de pandemia han aumentado los casos, aunque no hayan denunciado. Y esa cuestión nos preocupa enormemente. En ello estamos trabajando, en los centros educativos, desde la Concejalía de Igualdad. Y sí que es cierto que hemos recibido muchas llamadas solicitando información a este respecto. Así que, desde aquí, mandar un mensaje de aliento, de ánimo, a aquellas mujeres que se sienten maltratadas, que se animen en la forma que consideren oportuno a ponerse en contacto con nosotros. Está el CAVI, está la Concejalía de Igualdad, y todos esos agentes al servicio de la ciudadanía, especialmente a las mujeres. A nivel nacional, pues es una tragedia y es un drama que lo que llamamos de año haya más de 40 mujeres que han sido asesinadas a manos de sus exparejas o parejas. Y tenemos que, entre todos, juntos, abordar esta cuestión. Es una cuestión de Estado. Hace falta presupuesto, actuaciones, campañas. Y desde el Ayuntamiento de Cartagena no vamos a escatimar en esfuerzos, en presupuesto y en campañas para, insisto, sensibilizar a toda la población. Porque nos preocupa también los más jóvenes. Está habiendo también episodios y actuaciones desagradables en materia de adolescencia, en el noviazgo, donde eso no puede ser lo normal y donde tienen que reaccionar y denunciar a cualquier tipo también de amenaza de cualquier índole. Así que hoy venimos a recordar que todos los días, los 365 días del año, debemos conmemorar y recordar ese 25 de noviembre.